hola amigos pues vamos a seguir viendo diferentes tipos de alienígenas quizás ustedes crean que sólo hay dos o tres pero la verdad es que hay muchos muchos casos y muchas galaxias muchas dimensiones es mucho más amplio el contexto y mucho más amplio este mundo y las representaciones también vamos a ver este este bonito cabezón y frentón no es el único es de ojos tiernos ojitos tiernos orejitas chiquitas bastante tiene naricita boquita muy amigable se ve cualquiera diría pues que te podría dar no sé un aventón no en ovni a tu casa no a lo mejor no pero no se confían amigos si ustedes tienen alguna experiencia y mucho menos si los ven como él o como empleyadeno son los rubios que tienen cabello largo ojo claro y pues dicen que son la onda muy pacíficos y todo eso no vayan a confiar ni tantito no nomás porque yo se lo diga lo dicen muchos investigadores no es que sea en la raza menos confiable yo diría que ninguna este peludo y pues imagínate qué confianza vas a agarrar con un peludo no es mucho menos un tipo chubaca no vamos a ver este parece un chupacabras bastante aterrador si un ojo rojo tres cosas en la cabeza increíble está súper espectacular pues súper espeluznante súper me daría mucho miedo encontrarme con esta cosa de tres dedos que tiene no sé la verdad una apariencia aterradora yo creo que este es tenía el saludo no si le sacas la vuelta y es por eso que a veces muchas personas y no se le tiene mucho miedo al fenómeno ovni por ejemplo pues acá como no no imagínate que salga este hasta tiene como éste tiene patitas así como de animal no estén las patas así quebradas y digo patas porque eso parece no parece una bestia peludita y parece como una luz o algo así no una luz son criaturas fantásticas de acá de méxico ustedes deberían conocer un poco acerca de estas leyendas y sabrían a lo que me refiero será como un duende algo así no imagínate vas caminando en la noche por un parque un bosque y te encuentras a esta criatura que haces le corres no pero qué pasa si tienen artefactos alta tecnología en que puedan parar el tiempo incluso paralizarte a ti o pues los ovnis no los ovnis se lanzan un rayo eso es lo que cuentan en muchos relatos te abducen te suben a la nave y pues de ahí pues ya estás a su merced de los alienígenas no la verdad como muchos casos se documenta mucha gente lo ha testificado y acá también puede pasar la inversa no o sea si tú conoces a alguien que tengan su posesión un artefacto de esos que dañan a distancia pues imagínate tú qué pueden hacer no si van a alguien extraño pues le van a tratar de hacer daño ya sabes el hombre lo que no conoce pues le da no le tiene cierta desconfianza y como es este caso puede suceder muchos otros no eso es lo que yo he pensado muchas veces que por eso los ovnis no se atreven a aterrizar y pues a salir sus tripulantes no a saludarnos no porque imagínate con esta tecnología el montón de bien que pueden hacernos y pues nosotros no somos capaces de manejar eso no así que quizás están nos han regalado algo de esa tecnología y las computadoras son hoy parte de eso no de esos derivados que le han regalado a varias en varias personas no parece en organizaciones quizás no pero bueno para no salirnos del tema lo que son los encuentros cercanos ya sea de tercer tipo segundo tipo o primer tipo pues tenemos estas ilustraciones que son de casos verídicos olvidaba comentártelo son casos verídicos no son nada más meras imaginaciones y creo que es muy bueno darles un repasón como ya tuvimos la primera parte en un vídeo anterior de ayer y ya estuve presentándoles a ustedes algunas de estas ilustraciones y pues tenemos aquí una esfera no sale una escalera y tiene toda una pinta de ser y pues de una historia de ciencia ficción pero es muy muy real para las personas que nos lo cuentan es totalmente verídico aquí hay también ilustraciones como puedes ver hay muchísimas hay páginas que que nos cuentan relatos por ejemplo aquí nos da una fecha en 1995 david chase y pues ya sea el artista o la persona que vivió está esta visión que tuvo esta visión tenemos unos reptilianos evidentemente piel escamosa ojos grandes un seño fruncido así como que es una persona difícil o una criatura difícil pues salen tres encapuchados y uno como no sé como aquí con cierta insignia como si fuera el comandante en jefe bastante importante no su 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 símbolo no y pues aquí tenemos en la descripción de naves como puedes ver es todo un trabajo o sea la verdad quien quien en una quien desempeña tanto en una mentira no o sea en realidad puedes decir no pues es que es gente bien alucinada no que 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 hace cosas es que soy de salvo parecido pero en realidad no te pones a ver no te pones a escuchar y son totalmente plausibles aquí tenemos una criatura bastante bajita tenemos una persona normal quizás a quien abdujeron a quien llevaron a bordo de una nave y tenemos dos reptilianos aquí es decir estas alenijas que son alienígenas que tienen apariencia reptil tenemos las pupilas y tenemos aquí manos de cuatro dedos las que tienen los reptiloides bueno vamos a seguir viendo ilustraciones todo bien descrito fíjate como en las descripciones al lado de los bocetos aquí se ven se ve nos describe cómo se abren las pupilas que son verticales y pues nada tenemos aquí parece que toda una descripción muy importante en esto esta experiencia es la misma del año 95 y pues también están aquí los los que tienen su manta no andan encapuchados creo que son los mismos bueno vamos a seguir viendo acá hay otro tipo de reptiloides los que tienen más apariencia humana quizás este es un disfraz no ya sabes que dicen que cambian de piel de apariencia los reptiles y aquí están este reptil muchas escamas más escamas por acá una apariencia más reptilán todavía y está una apariencia reptiloide con cara de humanos y lo ves en la calle podrías decir pues thunder cats no el león o no pero no posiblemente un reptiloide también pertenece a las ilustraciones o relatos de david chase y pues acá también tenemos otras figuras reptiloides más alienígena con reptil que humano aquí tipo mantis los mantis insectoides no también dicen que es otra raza que existe y vamos a ver otras razas todavía las vamos a checar por aquí en esta página bastante creo que aquí se aboca de los reptiles no todos los reptiles todas estas ilustraciones que hay es en un recopilatorio y bueno todos todas están en orillas a eso no en esa en esa corriente no lo vamos a ver todo para rematar este vídeo con excelentes también dibujos que creo que son de lo mejor cosas que han visto personas en el campo como por ejemplo cosas increíbles por ejemplo este toro que tienen aquí este buey quizás y pues como que lo quieren subir a su nave los los alienígenas los visitantes y tienen aquí una plataforma para que pueda pasar el toro y pues se lo llevan y pues quién sabe qué cosas les hagan y total que el planeta puede ser un laboratorio gigante inmenso no para ellos para experimentar a gusto no total hay gente de sobra y hay de todo como esta criatura que tiene sombrero y lentes increíble también no en este ser de luz está hecho como de luz o quizás sea un traje espacial también aquí tenemos unos saltarines en puerto rico en el 1980 muy bien dibujados creo que están muy muy bien trabajados la verdad que algunos tienen un trabajo artístico muy muy detallado pareciera que mira en japón vieron esta criatura y pues me parece de lo más genial por eso quería compartir esto hay muy extraños inclusive voy a estarlos repasando en otra oportunidad en la tercera parte de esta serie de vídeos en los que vamos a estar revisando todo esto que es muy extraño como esta criatura es como una sombra y tiene en su interior luz o algo así es un contraste importante que necesitamos revisar necesitamos conocer todos estos casos trajes como este espaciales a la derecha a la izquierda también tenemos un traje espacial muy 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 intrigante y bueno conforme veamos vayamos avanzando en esta serie de vídeos vamos a ir descubriendo cosas mientras tanto yo te agradezco que has visto este vídeo por favor compártelo con tus amistades y agregate a mis redes sociales porque actualizo constantemente y si te suscribes recuerda ponle la campanita para que te enteres de cuando subo un nuevo vídeo a diario bueno hasta la próxima y excelente día excelente noche donde quiera que estés recuerda divertirte y cuidarte mucho